Bien, jóvenes estudiantes, buenas tardes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General correspondiente al Salón Segundo Año CB Diurno. Hoy es viernes 25 de junio de 2021. Vamos a terminar hoy. Esto termina a las 3 y qué? A las 3 y 10, ¿verdad? 3 y 15, 3 y 10. A las 3 y 15, por favor, a las 5 para las 3. Ustedes me avisan que hay algo que yo quiero conversar con ustedes, pero vamos a terminar esto primero. Díganme en qué plantilla. En la 79. En la 79. Vamos para la 79. Vamos para la 79. ¿Qué relación existe entre las causas de justificación, el injusto jurídico y la teoría del bien jurídico? Fíjese, esto es importante. ¿Qué relación existe? Que las causas de justificación anulan el injusto jurídico. Fíjese usted qué importante. Cuando las conductas delictivas se han realizado en torno a cualquiera de las causas de justificación, el injusto jurídico de la conducta se elimina. ¿A qué hace alusión o referencia el injusto jurídico? A la característica de ilícita que tiene la conducta. Eso es en palabras sencillas el injusto jurídico. El injusto jurídico equivale a la antijuridicidad, uno de los elementos constitutivos del delito. Y eso en palabras sencillas es señalar que una conducta es ilícita. Cuando la conducta realizada por el agente encaja en cualquiera de las cuatro causas de justificación, esa condición de ilicitud se le elimina. Por eso es que usted ve que en las causas de justificación los artículos empiezan con la expresión no comete delito. La ley considera que el agente no ha realizado la figura delictiva y como no hay delito, no hay responsabilidad penal, ni siquiera responsabilidad civil, con excepción, con excepción del estado de necesidad. El estado de necesidad sí genera responsabilidad civil, no regenera responsabilidad penal, pero sí genera responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque la doctrina dice, bueno, lo que sucede es que no había un ataque directo sobre el bien. Lo que había era un riesgo que el bien jurídico fuera dañado o fuera atacado. ¿Y qué relación guardan con la teoría del bien jurídico? Lo que sucede es que para determinar en realidad si valía la pena actuar de la forma que se hizo para establecer y justificar una causa de justificación, hay que tomar en cuenta la disponibilidad del bien jurídico y la disponibilidad del bien jurídico es establecer quién es su titular y eso solamente se analiza a través de la teoría del bien jurídico. A través de la teoría del bien jurídico yo conozco la titularidad del bien y los bienes jurídicos se van a dividir en bienes disponibles y bienes no disponibles. ¿Cuáles son los bienes no disponibles? Aquellos que tienen doble titularidad. Por ejemplo, la vida. La vida me pertenece a mí como ser humano y al Estado. ¿Por qué al Estado? Porque al Estado le interesa garantizar su población porque su población es lo que a su vez va a determinar que él exista. se pida. Entonces, por eso la vida es un bien jurídico no disponible, es decir, es de doble titularidad. Yo no puedo negociar con la vida. El interés superior del menor es de doble titularidad. Los menores de edad son de doble titularidad. Ellos por sí solos constituyen un bien no disponible. ¿Por qué? Porque el Estado no quiere que a un menor de edad le pase algo. El menor de edad va a garantizar la existencia de su población. Va a garantizar la existencia de él como Estado. Los bienes disponibles son aquellos que tienen un solo titular. Por ejemplo, tienes muebles o bienes inmuebles que forman parte del patrimonio de una persona. La casa de una persona. Si esa casa se ve afectada, alguien la daña porque le derribó la cerca, porque le rompió una una un vidrio de la ventana. Solamente va a haber un afectado, un interesado. ¿Quién es? El dueño de ese bien. No es el Estado. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el patrimonio histórico de la nación, la Torre de Panamá la Vieja, si la Torre de Panamá la Vieja la daña, no solamente se va a afectar a la población, se va a afectar al Estado y se va a afectar a la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque forma parte del patrimonio histórico de la humanidad. Forma parte del patrimonio histórico de Panamá como nación y forma parte del patrimonio histórico de la humanidad. Y de cada uno de los panameños. ¿Por qué? Porque cada piedra que hay en la Torre de Panamá la Vieja y en Panamá Viejo, la parte de la Ciudadela en ruinas, representa la historia de cada uno de nosotros los panameños. El Canal de Panamá, el Canal de Panamá, que es una vía interoceánica, le pertenece a cada uno de nosotros los panameños, al Estado panameño. Y cuando algo le pasa, algo le sucede, si se raja, si es víctima de acto terrorista, nos afecta a todos nosotros. ¿Por qué? Porque la existencia del Canal de Panamá es el reflejo del enclave colonial, el cual vivimos por más de 50 años. Entonces refleja nuestra historia. Además se ve afectada la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque el Canal de Panamá es como un charcot. El Canal de Panamá le ahorra millones y millones de dinero a las empresas internacionales en tiempo, en distancia, para transportar su mercancía. ¿Todo esto se ve en qué? En la teoría del bien jurídico. Y el saber cuál es la disponibilidad de ese bien, es decir, cuál es la titularidad de ese bien, que me va a ayudar a identificar si en realidad la persona actuó amparada bajo una causa de justificación. ¿Qué pasa con las causas de justificación? Aquí yo se los explico. Las causas de justificación son conductas atípicas de la conducta ilícita. Quiere decir, es lo contrario de la conducta ilícita. Elimina la naturaleza jurídica del injusto jurídico. En este tablón yo le doy la explicación que le acabo de dar aquí en la relación existente entre las causas de justificación, el injusto jurídico y la teoría del bien jurídico. Todo eso que les acabo de decir está escrito en este tablón. ¿Cuáles son los aspectos que comprende la teoría del bien jurídico? También les expliqué, aquí aparece, la disponibilidad del bien. Cuando consideramos que son bienes disponibles y cuando no disponibles o indisponibles. Los no disponibles o indisponibles son los que tienen doble titularidad. Es decir, la titularidad se comparte con otra persona. En este caso, la otra persona es jurídica, es el Estado. Se toma en cuenta la magnitud del daño ocasionado. Hay que ver cuál fue el daño que se ocasionó y el impacto social que ocasiona. Ahora usted ve dentro de las clasificaciones que se hacen de la figura delictiva, delitos de impacto social. No es que hayan figuras delictivas que no impacten, o sea, que no, que la comunidad no las considera graves. Claro que sí, claro que hay figuras delictivas, por ejemplo, el delito de calumnia. Llama la atención que una persona se pare ante los medios de comunicación a decir que otro cometió una figura delictiva cuando sabe que no es cierto, pero eso no ocasiona un fuerte impacto en la sociedad, solamente a la persona que fue víctima, pero delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, delitos de naturaleza sexual, delitos contra la seguridad colectiva. Son figuras delictivas que ocasionan un fuerte impacto a la sociedad. Eso se va a determinar en atención a la magnitud del daño causado. El tipo de sanción que tiene ese bien jurídico. Generalmente, cuando son figuras delictivas de gran impacto social, la pena, la punibilidad es alta. Eso lo toma en cuenta el juez, al grupo de bienes jurídicos que pertenezcan. Fíjese, la clasificación de los bienes jurídicos la tiene nuestro Código Penal en su libro segundo, que se denomina Los Delitos. En su libro segundo se encuentra la clasificación de la figura delictiva. ¿Y cómo se clasifican las figuras delictivas? Por títulos. El número del título me señala la importancia y magnitud del bien jurídico tutelado. No quiere decir, son 15 títulos, no quiere decir que el primero es más importante que el último. Y si se cometen figuras delictivas que afectan el bien jurídico que está en el título 15, eso no es importante. No, los 15 son importantes, pero dentro de los 15 hay unos que son más importantes que otros. ¿Qué implica la culpabilidad? Mire, la culpabilidad no es más que el nivel de responsabilidad penal que tiene una persona en cuanto a su participación en la comisión de una figura delictiva. Antes, la culpabilidad se observaba en el tipo penal a través de determinar si los actos idóneos eran realizados con intención, sin intención, es decir, con el dolor, sin intención, es decir, con la culpa o con la preterintención. La conducta iniciaba con culpa y terminaba con dolor debido al arrepentimiento del victimario. Ese concepto evolucionó de la teoría causalista a la teoría finalista, en la cual se extraen la culpabilidad del tipo penal. Y la consideran simple y sencillamente como el nivel de responsabilidad penal de la persona que cometió el hecho prohibido. Y ese nivel de responsabilidad penal lo va a determinar las evidencias que se aporten en el proceso penal. Porque el nivel de intencionalidad lo determina el tipo penal a través de la tipicidad subjetiva. Y ahora los penalistas que se creen muy salsa dicen, bueno, ¿cuáles son los elementos de la culpabilidad en el sistema neocausalista y en el sistema causalista? No, 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 eso es pura crema en los tacos. Eso lo que quiere decir es la culpabilidad en el causalismo y la culpabilidad en el finalismo. En el causalismo, la culpabilidad se analizaba a través del dolo y la culpa, situación que yo comparto. ¿Por qué? Porque ese dolo y esa culpa era explicada o es explicada a través del causalismo por medio de las formas como se realizan los actos idóneos que conforman la conducta ilícita. Yo no puedo ponerle al tipo penal una camisa de fuerza y predecir la forma como va a actuar el sujeto. Solamente en figuras delictivas que atentan contra la libertad y la integridad sexual. Porque el agresor sexual siempre actúa con intención. Pero todas las demás figuras delictivas, incluso el homicidio, los delitos contra la vida y la integridad personal, lo que en realidad me va a decir a mí, la intención con la cual actuó el agente, es la forma como realizaron los actos idóneos. Eso era lo que me decía el causalismo. El neocausalismo no es más que la teoría finalista. Y en la teoría finalista, los elementos de la culpabilidad pasaron al tipo penal y se conoce como tipicidad subjetiva. Aspectos que se toman en cuenta al determinar la culpabilidad. Fíjense, siempre les hablo de este artículo. El artículo 79. Este, entre otros aspectos que vamos a ver ahora. Ese artículo 79 me habla de la aplicación e individualización de las penas. ¿Quién es el que aplica e individualiza la pena? El juez. El juez es la única autoridad en Panamá que tiene mando y jurisdicción. El juez, llámese magistrado del Tribunal Superior, magistrado de la Corte, es el nombre técnico de juez. Porque es el que administra justicia. Es el único que le puede a usted aplicar una sanción que conlleve la limitación, disminución o anulación de sus derechos. Entonces, el juez, al momento que individualiza la pena, elabora o prepara un juicio de valor. Por eso es que la individualización de la pena es de naturaleza procesal. Hace un juicio de valor en atención a las evidencias que se han planteado en el proceso penal, que se han planteado en el expediente. Y él, de todo eso que se le ha planteado en el expediente, ¿qué es lo que va a tomar en cuenta estos siete puntos? La magnitud de la lesión o el peligro y la mayor o menor voluntad de dañar. ¿Por qué? Porque yo tengo que conocer el impacto que ocasionó socialmente ese delito. Las circunstancias de modo tiempo y lugar, ¿a qué hacen referencia? A cómo, cuándo y dónde se llevó a cabo, en qué manera, a qué hora, en qué horario, en qué manera lo descuartizó, lo descuartizó, fue un solo tiro. No, a él no lo mataron aquí en la casa, a él lo tuvieron que matar en otra parte y lo arrastraron y lo metieron a la casa. La calidad de los motivos determinantes. Los motivos determinantes son el móvil, es decir, ¿por qué se mató a ese individuo? Ah, no, aquí hay un problema pasional, no fue un problema de ajuste de cuentas, no, lo que pasa es que le debía dinero, ese es el móvil, lo que origina esa figura delictiva. La conducta de la gente inmediatamente anterior, simultánea y posterior al hecho. ¿Qué fue lo que él hizo? Después se ocultó, fue a la policía, se entregó, ¿qué hizo esa persona? Además, se va a hacer un estudio de la historia de ese victimario o sujeto activo. ¿Quién era? Ahora, aunque la persona tenga noventa u ochenta años, se le va a preguntar sobre su familia. Si él conoció a su papá, si conoció a su mamá, si estuvieron casados, si no estuvieron casados, el grado, el grado, perdón, de escolaridad de sus padres, el nivel de escolaridad de él, si él tiene familia, si no tiene familia, si es integrado, tiene cuatro hijos, pero cada hijo tiene su mamá, igual que para las mujeres, los varones. El valor o importancia del bien. ¿En qué título se encontraba el bien que se transgredió? La condición de inferioridad o superioridad y las ventajas o desventajas existentes entre la gente y la víctima. Y me dice el número del siete, las demás condiciones personales del sujeto activo o pasivo cuando la ley no las considera elementos del delito o circunstancias especiales. Aunado a este título, a este artículo setenta y nueve, que es básico, el juez debe tomar en cuenta si existen o no otros aspectos, presentes otros aspectos. Causa de justificación, eximente de culpabilidad, excusa absolutoria, comunicabilidad de las circunstancias, circunstancias atenuantes, circunstancias agravantes, fuerza mayor y caso fortuito. En ambas no hay delito. Si hay eximentes de culpabilidad, eximentes de culpabilidad como cuáles. Error invencible, orden emanada, autoridad competente, estado de necesidad culpante, coacción o amenaza grave, nieve insuperable, causa de justificación inexistente. ¿De qué se trata la culpabilidad? Bien, aquí está lo que yo les expliqué arriba. La culpabilidad es el nivel de responsabilidad que se le pueda adjudicar a una persona por la posible comisión del hecho punible. Y para yo poder determinar el nivel de culpabilidad, tengo que analizar todas las evidencias que me han presentado en el expediente que han salido de la luz durante el proceso de investigación. Y además, y que me la señala el artículo 79, y además tomar en cuenta si hubo eximentes de culpabilidad, si hubo causas de justificación, si hubo excusas absolutorias, si la persona actuó por error. Todas las que yo les mencioné hace un rato. ¿Qué teorías explican la culpabilidad? Vamos aquí a las teorías que explican la culpabilidad. Son tres teorías. La psicologista, la normativista en el causalismo, y la normativista ante el finalismo. Ya yo les hablé, el causalismo, el neocausalismo es el finalismo. Ese es el neocausalismo. Cuando usted vea causalismo y neoclásico, o el neocausalismo, es este, la teoría normativista ante el finalismo. O la teoría clásica y la neoclásica, es lo mismo. Y esta es la teoría psicologista. La teoría psicologista trata de explicar la culpabilidad a través de dos aspectos. El psíquico y el material. Es decir, encuentra una conexión entre la conducta que realizó el agente y el resultado que obtuvo. ¿Y cuál es la conexión que encuentra? El nivel de intencionalidad. ¿En qué medida deseó la acción y tuvo la voluntad de llevarla a cabo? Eso lo tomo en cuenta con el resultado. Me va a determinar el resultado. Y en el camino pudieron existir algunas circunstancias que afectaron que ese agente lo que deseó, lo lograra. Esa es la teoría psicologista. Ahora, la teoría normativista en el causalismo, lo que señala es, en la culpabilidad, yo voy a determinar la imputabilidad del individuo. ¿Será culpable una persona en la medida o en la proporción de su nivel o su capacidad de imputabilidad? ¿Qué quiere decir eso? Según la teoría normativista en el causalismo, si yo, cuando cometo el hecho punible, estoy entendiendo y comprendiendo la magnitud del acto que estoy llevando a cabo, entonces se puede determinar que yo soy culpable de lo que yo hice porque yo estaba consciente de lo que implicaba mi conducta, mi comportamiento. Y eso se va a advertir a través de las formas como yo realicé los actos idóneos. Es decir, que la teoría del causalismo incorpora la teoría psicologista y además establece, además establece, que eso se va a determinar a través de la forma como se realizan los actos idóneos. Pero cuando vamos a la teoría normativista del finalismo, me dice, eso no puede ser posible. ¿Por qué? Porque el dolo y la culpa ya no pueden formar parte de la culpabilidad porque van a formar parte del tipo penal. Y la imputabilidad se separa de la culpabilidad. Y es por eso que usted ve hoy día enajenados mentales que cometen delito y están presos. Por esa teoría normativista ante el finalismo. Porque el psiquiatra, cuando ese psiquiatra va a dar su informe, ¿qué es lo que él dice? Ah, no, a ver, el señor Z sí es bipolar, pero lo que pasa con el señor Z es que es bipolar 1, bipolar 2, independientemente de la categoría que tenga de la bipolaridad. Y él viene aquí todos los meses a su control, a su cita. Y además se está tomando sus medicamentos. Y como se está tomando sus medicamentos y viene a su terapia, resulta que el señor Z entendía y comprendía lo que estaba haciendo en ese momento y él puede perfectamente responder, responder por los actos que ha realizado. Situación que en realidad no es de todo cierta. ¿Por qué? Porque una persona que tiene algún tipo de afectación en su salud, ya sea física o mental, vamos a decir física para poner el ejemplo. Usted, yo sufro de mi aparato digestivo. Yo tengo una cosa que se llama hernia yatal. No puedo ingerir bebidas alcohólicas, ni picantes, ni condimentos, ni nada de eso. Y tengo que tomarme mis medicamentos. Si yo un día, que lo hago a diario, lo único que sí no ingiero bebidas alcohólicas, pero me tomo un ceviche que tiene picante, me irrita la hernia de hiato e inmediatamente me pongo. Y yo estoy tomando mis medicamentos. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Que si para una parte del cuerpo humano, que no sea la cabeza, usted tiene algún tipo de dolencia o afectación. El hecho de que usted se tome los medicamentos no quiere decir que ya usted no tiene esa enfermedad. Cada vez que usted, en el caso mío, coma algún condimento irritante, ¿qué va a salir? El problema que tengo. ¿Cuál es de la hernia de hiato? Igual ocurre con la cabeza. Si usted tiene un problema de salud mental y toma medicamentos, no quiere decir que se le quitó su problema de salud mental. Cada vez que exista un detonante, una situación que active ese problema de salud mental que usted tenga, usted se va a disociar de la realidad. Aunque usted esté tomando medicamentos, aunque usted esté yendo a sus citas médicas. Y la teoría normativista ante el finalismo, que es el neoclásico, me dice que eso no es así. Y por eso extrae y trae lo que es la imputación objetiva y extrae ese dolo y esa culpa de la culpabilidad y la transporta al tipo penal. Y entonces establece que el tipo penal es el que me va a indicar la forma de conducirse de esta persona. Ah, no, este es una figura delictiva que no admite culpa porque no lo tiene. Por ejemplo, usted va a su código penal con el delito del homicidio, que es el más fácil para que usted ubique. Y usted se va, por ejemplo, al artículo 133. Usted se va al artículo 133 y el artículo 33 dice quien culposamente cause la muerte de otro. El único homicidio culposo va a ser el que se ajuste a las directrices del tipo penal del artículo 133. Quiere decir que todos los demás son dolosos y así tendrían que aparecer en los tipos penales. Entonces, ¿qué es el principio de culpabilidad? El principio de culpabilidad consiste en que al momento en que el juez individualiza la pena debe establecer esta en concordancia a la conducta ilícita realizada. La pena no puede ser mayor de la conducta ilícita realizada. Debe existir una proporción, una concordancia entre lo que hizo, su nivel de participación en lo que hizo y la sanción que se le aplicó. ¿Cuáles son los aspectos del principio de culpabilidad? Son dos aspectos básicos. La proporcionalidad de la pena impuesta y la certeza de la responsabilidad penal del sujeto activo. O sea, tenemos que estar seguros que ese agente o victimario fue quien realizó el hecho punible. Por eso es que usted ve el principio de inocencia. En materia penal se habla de la presunción de inocencia, pero en materia procesal penal se habla de el se habla de no de la presunción de inocencia, sino de la inocencia, el principio de inocencia. Entonces, los aspectos fundamentales de este principio es la certeza de la responsabilidad penal y del sujeto activo y la proporcionalidad de la pena impuesta. ¿Qué son eximentes de culpabilidad? Fíjese, los eximentes de culpabilidad son situaciones que envuelven la conducta de la gente que aún cuando la ley considera que sí hubo delito, la ley también establece que se le puede a la gente liberar de la responsabilidad penal. Fíjese que hay diferencia con la causa de justificación. Con la causa de justificación la ley dice no hay delito, se afecta el injusto jurídico. Sin embargo, en el eximente de culpabilidad la ley dice hay delito, no hay afectación del injusto jurídico, sin embargo, vamos a liberarle de responsabilidad penal y está contemplado en los artículos que van del 39 al 42. ¿Cuáles son los eximentes de culpabilidad? El error invencible se comete un hecho punible e ignora su ilicitud una persona que trabaja en una empresa y entonces esa persona que trabaja en la empresa resulta que ella es la encargada de la caja menuda de esa cantidad pequeña que es pequeña dependiendo de las circunstancias administra un dinero y al final del día ella no se lleva ese dinero sino que lo mete en la caja fuerte. Pero la caja fuerte tiene un sistema de alarmas que está conectada con la alarma general del edificio de la empresa y esa alarma se vio afectada por un vagón de luz una fuerte lluvia y no se podía ni siquiera accionar en la caja fuerte. Entonces las personas que iban a checar esto no llegaron no pudieron llegar y no ha llegado el relevo del seguridad y solamente hay uno o el acompañante de seguridad y solo hay uno entonces ella decide llevarse el dinero de esa caja porque siente que puede estar segura porque los delincuentes pueden entrar y saquear y cuando ella se lleva ese dinero resulta que la asaltan y el maleante se lleva la plata ella pensaba que estaba actuando diligentemente como una funcionaria como una colaboradora excelente como una buena contadora o administradora de la empresa y resulta que no que ella debió dejar el dinero allí no se lo debió dejar o informar al jefe a su jefe inmediato para pedir autorización y no lo hizo dos que para los casos del policía en principio el que usted actúe por la orden de un superior se constituye en eximente de culpabilidad ya te doy la palabra apretada para que no se me vaya la idea eso es en principio sin embargo la norma es clara al establecer que eso será cierto en la manera en que esa orden que le dan a usted por sí sola no constituya no constituya una conducta ilícita al margen de la ley puede ser que usted va y el policía cree no me la dio el superior y me exime responsabilidad penal no vaya pregúntele a la gente a los policías que están presos y a lo que le fue menos mal están destituidos que sucede que va ese policía que forma parte del control de multitudes y la universidad da vuelta loca en la calle los muchachos trancando calle quemando chanta tirando bombas molotov no le hacen caso a nadie y le dice el comisionado al mando del de el pelotón de multitudes del control de multitudes le dice mira saca tu arma de reglamento y disparala a todos estos bobos que no quieren hacer caso disparale se les va a acabar la huachafita y él viene y hace eso y mueren unos estudiantes o unas personas civiles él va a ir preso usted sabe por qué porque aunque fue la orden que le dio el superior él sabe perfectamente que eso no ese no es el procedimiento y que no puede usar el arma reglamentaria de esa manera y además no estamos en momentos donde se hayan suspendido las garantías fundamentales ni estamos en guerra si estuvieran en guerra o en alguna situación que se han levantado las garantías constitucionales eso puede pasar así es que si el policía hace eso se le puede iniciar un proceso penal y puede ir preso lo menos malo que le puede pasar es que los voten ahora aún cuando se esté en guerra y aún cuando actúe por mandato del superior si cometen delito contra la humanidad o desaparición forzada lástima Margarito nadie lo salva de la cárcel el actuar por amenaza o coacción el actuar por miedo insuperable el creer que el comportamiento llevado a cabo está amparado por causa de justificación el estado de necesidad es culpante ese estado de necesidad es culpante para darle la palabra a prestan está en el artículo 41 el artículo 41 dice no es culpable quien realiza un hecho punible no provocado por el agente para impedir un mal actual e inminente de un bien jurídico propio o ajeno no evitable de otro modo siempre que este sea igual o superior al bien jurídico lesionado la mayoría porque se lo leo porque la mayoría de la doctrina señala que esto es un estado de necesidad y que ese estado de necesidad debe estar dentro de la causa de justificación es lo que dice allí hay que tomar en cuenta la disponibilidad del bien la disponibilidad del bien afectado es lo que me va a indicar si opera si actúa el sujeto el agente o sujeto activo o si no actúa a ver prestan cuéntame solamente una preguntita profesora porque cuál es la diferencia entre la legítima defensa puntativa y el seximente porque en la legítima defensa puntativa hay un error de la legítima defensa puntativa es este la legítima defensa puntativa es este que dice se cree que el comportamiento llevado a cabo está amparado por una causa de justificación entonces qué pasa la legítima defensa puntativa también surge con él lo mismo que con el estado de necesidad es culpante no debe estar como eximente de culpabilidad es una causa de justificación porque la persona cree que está amparado por una causa de justificación que no lo es una causa de justificación que no lo es claro bien otras situaciones que afectan la culpabilidad las excusas absolutorias qué pasa con las excusas absolutorias es una especie de permiso legal como así profesora que permiso legal la ley autoriza que la persona incurra en la comisión de esa figura delictiva el ejemplo más común es el aborto el aborto es un delito sin embargo la propia ley da tres opciones sobre las cuales la persona puede practicarse un aborto cuando quedó embarazada producto de una violación carnal cuando está en riesgo su vida si pare si da luz lo más probable es que se muera sobre todo si tiene proleya y la tercera si el niño viene con alguna tara o alguna enfermedad tan difícil que aún cuando sus papás tengan todo el dinero del mundo aunque sean rockefeller ese niño va a tener una vida tortuosa entonces es preferible abortar el artículo 426 es otro ejemplo hay muchos ejemplos pero yo solamente he tomado estos el artículo ciento 426 perdón dice no incurrirá en sanción quien encontrándose durante las hostilidades en el territorio del estado enemigo comete el hecho obligado por esto imagínese que usted tiene a ver voy a tomar el ejemplo de prestado la ciudadanía se pierde pero la nacionalidad no se pierde usted deja de ser ciudadano de un país pero no deja ser nacional del país entonces resulta que prestan tiene casa aquí en panamá pero él es ciudadano norteamericano y hay una guerra entre panamá y los estados unidos y él que también vive en estados unidos y es ciudadano americano pero es nacional panameño tiene aquí también una vivienda aquí pasa un periodo del año y como están en guerra allá en los estados unidos le pide los norteamericanos que en su casa tenga a un grupo de personas en su casa acá en panamá tenga a un grupo de personas los alimente allí se puedan bañar se puedan asear que tiene que hacer prestan prestan va a tener que facilitarle esas condiciones porque él está viviendo en los estados unidos cuando prestan venga acá no se le puede procesar por un delito contra la personalidad internacional del estado porque él no tenía opción independientemente de que él ya fuera ciudadano norteamericano él era nacional panameño es nacional panameño pero él no tenía opción porque acá él tiene una casa allá en eeuu también tiene otra casa si él no los ayuda los que están acá entran a su casa y se la desbaratan otro ejemplo jonathan vive aquí en panamá pero resulta que jonathan tiene una casa para pasar vacaciones en la frontera de panamá con costa rica en villanely y cuando está jonathan en villanely arreglando su casa limpiando su casa en el tiempo que él va a estar allá se desata una guerra entre panamá y costa rica y llegan los policiásticos a la puerta de la casa de jonathan en villanely le dice mire no vas a tener que dar aquí alimento no va a permitir dormir bañarnos y hay de que diga que estamos aquí en manos nosotros aquí vamos a hacer un caleto un hueco donde nos vamos a meter y él les brinda apoyo él tampoco puede ser procesado de un delito contra la personalidad internacional del estado ¿por qué? simple y sencillamente porque él no tenía otra opción estaba en territorio enemigo y además él está obligado a realizar eso esas son las excusas absolutorias el error fíjense que aquí se repiten muchas cosas en el artículo 42 me habla en el artículo 30 perdón me habla de la figura del error el error que es es una idea falsa que uno tiene con respecto a algo eso es lo que me dice el artículo eso es lo que me dice el término error y el artículo 30 dice que no 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 delinque quien actúa con la convicción errada de algo y yo le pongo aquí que esto tiene concordancia con el artículo 42 y el artículo 97 de qué manera cuando usted cree aquí le hablo de la legítima defensa putativa cuando usted cree que actúa amparado bajo una causa de justificación usted está en una idea falsa usted está en un error la ley considera usted cometió delito pero no genera responsabilidad penal por eso dice no comete delito sino que dice no delinque el artículo 97 habla de el error por accidente cuando usted iba a matar una persona en específico usted iba a matar a Juan Peña y resulta que se equivocó usted mató al hermano de Juan Peña usted amantó a Pepe Peña le dieron la foto mal usted confundió los rasgos porque eran parecidos ahí hay un error cuáles son las clases de errores que existen en materia penal el error de tipo cuando el sujeto desconoce que su actuar es criminoso acuérdese de la señora que administraba el dinero en una empresa el error de licitud cuando el sujeto cree encontrarse dentro de alguna causa de justificación la legítima defensa putativa cuando se cree que se está amparado en una causa de justificación que no existe error esencial cuando existe ausencia de dolo ya que el sujeto piensa que está actuando jurídicamente una persona le debe a otro una persona le debe un dinero resulta que Jorge me prestó a mí 50 dólares por ejemplo y entonces Jorge y yo estamos vendiendo productos para bajar de peso la mitad del dinero yo puse el dinero para comprar los productos y Jorge es el que los vende y al final nos dividimos el producto de las ventas pero entonces cuando ya toca para dar a cada uno el porcentaje que es 50 y 50 Jorge me dice profesora a usted no le toca nada ¿cómo? pero si lo que se obtuvo de las ganancias fueron 100 dólares quiere decir que a ti te toca 50 y a mí me toca 50 sí pero recuerde que usted me debía 50 dólares y yo me cobría aquí eso cuando existe ausencia de oro ya que el sujeto piensa que está actuando jurídicamente el sujeto no está actuando jurídicamente él piensa que es lo correcto como usted me debe y yo le tengo que entregar este dinero ahora no se lo son dos acciones totalmente diferentes uno es lo que él me tiene que dar a mí producto de la empresa que llevamos juntos y otro es el dinero que yo le adeudo por préstamo por lo que fuera y el error accidental cuando recae en circunstancias secundarias del hecho es lo que les dije error en el golpe que la berratio ictus que quiere decir que la persona lo hirió con la bala y lo que tenía que matarlo error en la persona cuando hay una confusión ese no era se parecía pero no era es que es el hermano y se parecen mucho error en el delito cuando surge un hecho diferente al deseado que está relacionado con el golpe lo que hubo fue lesiones personal y lo que tuvo que haber fue haber sido muerte homicidio el caso fortuito fuerza mayor que está en el artículo 29 son situaciones que no podemos contemplar un médico cirugano que está en el salón de cirugía él está preparado por si se va la luz está la planta eléctrica sí doctor estamos preparados vamos a operar pero de momento vino un terremoto de 8.5 y el médico que tenía el bisturí en la mano cae sobre el paciente producto del terremoto le corta la aborta principal y el paciente fallece es probable que con un terremoto de esa magnitud hasta el médico pero vamos a decir que el médico se salva no hay responsabilidad penal allí circunstancias agravantes primero que son las circunstancias agravantes las circunstancias agravantes son condiciones o situaciones que envuelven la conducta de la gente que envuelven la conducta del sujeto activo y que aumentan la pena porque le ocasionan le producen un mayor impacto a la sociedad por ejemplo que no es lo mismo que el señor H de un tiro mata al señor Z y no se conocen entre ellos a que una hija con un tiro de arma de fuego mate a la mamá los dos son homicidios y llaman así un poco la atención pero el que va a impactar más va a ser el de la hija que mató a la mamá entonces esos son esa relación de parentesco se constituye en una circunstancia agravante son situaciones que envuelven la conducta de la gente que por el impacto que ocasionan a la sociedad aumenta la pena esas circunstancias agravantes se pueden clasificar en agravantes específicas las que contemplan el mismo tipo penal o en agravantes comunes que también son llamadas genéricas o generales y son las que se encuentran en el libro primero del código penal en los artículos 88 y 89 del código penal y Pach mira yo no sé qué le pasa hoy en la mañana estuvo nítida y quieta y hoy dice ya suficiente bien entonces cuando hay agravantes generales y agravantes específicas se colocan solo las agravantes específicas cuando concurren agravantes y atenuantes primero se aplican las agravantes y después se aplican las atenuantes pueden aplicarse la cantidad de agravantes que sean si la conducta realizada por el agente involucra tres agravantes las tres agravantes se ponen ah si involucra solo una una si proceden todas todas serán por ejemplo vuelvo al mismo artículo 132 del código penal porque es el más facilito para hacer la explicación el 131 me maneja el tipo penal básico del homicidio y dice quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años tipo penal básico que quiere decir eso profesora no hay agravantes no hay atenuantes pero resulta que el 132 dice así el delito previsto en el artículo anterior será sancionado con pena de 20 años a 30 años de prisión cuando se ejecute y hay 11 numerales cada uno de esos numerales son una circunstancia agravante que quiere decir ese tipo penal del 132 es un tipo penal derivado de mi tipo penal básico que contempla agravantes específicas entonces si ya este delito tiene mis agravantes específicas ya yo no me tengo que venir a las agravantes comunes si no tiene agravantes específicos y hay situaciones que involucran no habla de agravantes del parentesco y fue entre parientes la estafa entonces yo vengo aquí a mi agravantes comunes ¿cuáles son? por ejemplo el abuso de superioridad o emplear medios que limiten o imposibiliten la defensa del ofendido el otro es un boxeador y la otra persona ni siquiera hace deportes ejecutar el hecho por cualquier medio que constituya afectar la seguridad colectiva yo voy a desviar el cauce de un río para que pase por la casa de él y se inunde y se muera voy a ocasionar un fuego en el edificio por ejemplo el descarrilamiento de un tren por matar una persona me voy a llevar a un montón actuar con ensañamiento sobre la víctima ya lo mato bueno ahora lo voy a descuartizar cometer el hecho a cambio de precios recompensa yo siempre dije que en Panamá ya existía el delito de sicariato porque aquí está actuar cometer el hecho a cambio de precios recompensa y todo el mundo dijo bueno es que ya la ley sobre delincuencia organizada fue la que lo introdujo mentiras puras mentiras ya estaba aquí el emplear astucia fraude o disfraz me pongo un pasamontaña como estamos en el COVID me pongo la mascarilla y además de la la mascarilla la la pantalla y me cubro el cabello con los gorros estos que compra también uno en los que se ponen los médicos y no voy a distinguir que la doctora Julia Sáenz ¿por qué? porque quiero ocultar mi rostro para que no me puedan determinar mi nivel de responsabilidad que yo estuve ahí ejecutar el hecho con abuso de autoridad perpetrar el hecho con armas cometer el hecho con escalamiento fractura sobre las cosas ese escalamiento fractura sobre las cosas quiere decir por ejemplo que usted va a entrar a una casa y rompe el vidrio forza la puerta abre la reja se va a llevar un carro dice hurto de vehículo con escalamiento quiere decir que usted le rompió la ventanilla usó llave maestra dime prestado en el caso de un delito contra la vida humana como lo dice el artículo 131 del código penal del código penal si las agravantes comunes serían las que están en la 132 correcto si esas son las agravantes no esas son las agravantes específicas 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 las comunes genéricas o generales son estas las del 88 y el 89 que están en el libro primero ok entonces la embriaguez preordenada esa embriaguez preordenada que es que usted consciente de que tiene que llevar un hacer cometer un delito y usted no se anima a cometerlo porque sabe reconoce a la persona que hace usted viene y se emborracha o se droga que el alcohol es una droga pero es una droga social usted viene y se emborracha hasta que pierde el sentido la capacidad de distinguir ante quien usted está o usted fuma marihuana inhala cocaína se droga esa es la embriaguez preordenada para que usted lo hace usted lo hace conscientemente para darse valor cometer el hecho contra una persona discapacitada o que esté en alguna condición de vulnerabilidad que no puede velarse velar por su seguridad usted usted le paga a un menor o comete manda a un menor o a una persona discapacitada para que incurra en la comisión del hecho punible el ser reincidente reincidente quiere decir la persona que es sentenciada por un delito el cometido delito de robo por ejemplo puede ser cualquier figura delictiva lo procesaron encontraron la evidencia lo sentencian a ocho años de prisión va a prisión cumple sus ocho años sale de prisión y saliendo de prisión mata por rundum otra vez para la cárcel señor y usted salió de aquí que hace de aquí de nuevo es reincidente y esa reincidencia es tan fuerte como agravante mire que yo le pongo aquí el gancho está vinculada con el artículo ochenta y nueve está vinculada con el artículo ochenta y nueve y dice explica quién es reincidente que es la persona que les acabo de de señalar ahora y la pena se le aumenta hasta en una cuarta parte pero no puede exceder el máximo de la pena si cometió homicidio y el máximo de la pena es treinta años al aplicarse el agravante el aumento de pena no puede ir más de los treinta años aquí hay algo interesante para tomar en cuenta tanto el agravante o como el atenuante es qué significa para el parentesco qué significa pariente cercano el concepto mire que yo le he puesto aquí ojo por qué porque el concepto de pariente cercano que usted conoce en derecho civil no es el mismo para el derecho penal en el derecho civil por ejemplo los esposos no son familia no son parientes son un tronco común que generan familia en materia penal según el artículo 91 dice no 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 eso acá no es así acá son parientes cercanos los cónyuges los esposos las las personas dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo afinidad o que les una algún nexo parentesco por adopción el artículo 92 habla el aumento siempre en agravante que va de la sexta parte a la tercera parte de la pena las circunstancias atenuantes así como las agravantes aumentan la pena las circunstancias atenuantes disminuyen la pena y están en el artículo 90 y al artículo 93 por ejemplo haber actuado por motivos nobles o altruistas un padre que ya sabe que su hijo las funciones biológicas principales se las hace el respirador y ya se está llagando y ya está mal él manda mire desconectele ya los aparatos o el hijo le dice por favor ayúdame no puedo mira y ya lo que estamos esperando es que muera y el papá no le da el medicamento o él en la casa le desconecta el aparato si está en la casa no haber tenido la intención de causar un mal tan grave de tanta gravedad como el que se produjo yo no lo quería matar solamente quería darle un susto o un golpe pero él recogió a la persona y la llevó este ejemplo opera también para el arrepentimiento que está en el numeral 4 usted le disparó a la persona es cierto pero es que estaba en una pelea acalorada y cuando lo ve en el piso llama la policía llama al 911 usted lo sube al carro y llega hasta el hospital ese acto dice que usted no quería que falleciera en el accidente de tránsito atropelló a la persona rápido lo lleva al hospital o no se mueve de ahí esperando a que llegue la policía y los bomberos lo que usted haya llamado las condiciones físicas o psíquicas que colocaron a la gente en situación de inferioridad la contextura ¿no? una persona de dos metros versus una de unos puntos cinco metros la colaboración efectiva de la gente que usted tenga con las autoridades haber cometido el delito en condición de imputabilidad disminuida y cualquier otra circunstancia que considere el tribunal ¿qué significa el otro es comunicabilidad de la circunstancia? quiere decir que cuando varias personas incurrieron en la comisión de un hecho punible y con respecto a alguna de ellas opera alguna condición ya sea de agravante o de atenuante solamente se le aplicará a la persona sobre la cual recae directamente por ejemplo lo explico con un ejemplo el señor Z es un empresario millonario y los jóvenes A, B y C deciden secuestrarlo para pedir a cambio un rescate pero resulta que entre esos tres jóvenes A, B y C el joven A es hijo del señor Z con respecto al joven A hay un agravante cual el parentesco con respecto al joven A se va a aplicar ese agravante pero con respecto a los otros no se aplica nada a que que el señor Z se iba a secuestrar para pedir un rescate y participaron los jóvenes A, B y C y que resulta que cuando el joven C que es el encargado de llevar los alimentos al señor Z entra escucha que A y B están planeando matarlo una vez que reciban el dinero y él dice espérate un momento espérate un momento yo estuve de acuerdo en participar en el secuestro y acordamos que el señor no se le iba ni a maltratar ni se le iba a matar que cuando dieran el dinero se repartió el botín y cada quien para su casa aquí se rompió una taza ¿qué hace? el joven C se va corriendo a la primera estación de policía que encuentre y dice lo que pasó y dice mire yo participé en el secuestro del señor H pero el pacto fue este solamente tenerlo ahí hasta que nos dieran el dinero y yo era el encargado de llevarle la comida y ahora que llegué escuché que lo quieren matar vamos rápido a donde tienen a este señor y logra salvarle la vida al señor ¿qué pasa con respecto a él? hay un atenuante ha colaborado con el agente ha mostrado que se ha arrepentido esas atenuantes solo le van a ayudar a él a los otros no les va a ayudar en nada aquí está el 94 que habla de la comunicabilidad de las circunstancias el tema quinto me habla de la responsabilidad penal del menor de edad ¿en qué consiste la responsabilidad penal en el menor de edad? mire la responsabilidad penal en el menor de edad consiste en determinar que dependiendo del grupo etario del cual forme parte el menor así mismo será su capacidad de respuesta ante la comisión del hecho delictivo que llevó a cabo es decir en atención al grupo etario al cual pertenece el menor así será la responsabilidad penal que él genere la consecuencia jurídica que se genere producto de la comisión de ese hecho punible esto da origen a la creación de un derecho penal especializado que es el derecho penal del menor de edad a una jurisdicción especializada la jurisdicción de menores está regulada y ahora esto yo se lo voy a repetir por la ley 40 de 1999 los fundamentos constitucionales de la responsabilidad penal del adolescente está vinculado con el artículo 59 que habla de una jurisdicción especial para el menor de edad además el sistema de ejecución de la pena también el sistema de ejecución de la pena también es especial penal tiene que aplicarse no la misma que se le aplica a un mayor de edad va a iniciar en un sistema de tutela que es el que tenemos aquí un sistema de tutela pero mire queda siendo centro penitenciario de menores pero el centro penitenciario el artículo 2 de esta ley le da una nueva clasificación le da una nueva clasificación a las conductas realizadas por los menores antes se hablaba de acto infractor no y ahora se determina que es una conducta ilícita a través de denominarlo hecho delictivo con respecto a ello opera el principio de especialidad que está amparado por la convención de los derechos del niño reglas mínimas de Naciones Unidas para la administración de justicia reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad y las directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia ¿cuál es el fundamento legal de la responsabilidad penal del menor de edad que ya se los dije es la ley 40 de 1999 que debido a sus múltiples modificaciones se unió todo en un solo texto único del primero de septiembre del 2010 pero usted a todos escucha identificándola como la ley 40 del 99 ¿cómo se determina la responsabilidad penal en el menor de edad? dependiendo del grupo etario al cual pertenezca son dos grupos el primer grupo son los menores que van de los 12 años hasta los 15 años y se les aplica medidas de seguridad el segundo grupo el segundo grupo que comprende menores de edad que van desde los 15 hasta los 18 años de edad quiere decir que el menor de edad tiene responsabilidad penal desde los 12 años lo que sucede es que de los 12 a los 15 se aplica medida de seguridad y de los 15 a los 18 antes de cumplir los 18 años se le aplica una sanción penal en aquellos casos en que el menor haya incurrido en figuras delictivas graves de gran impacto social se le van a aplicar medidas cautelares como cual es la detención provisional o la famosa detención preventiva y esas figuras delictivas son homicidio doloso lesiones personales dolosas gravísimas lesiones personales dolosas con resultado muerte robo secuestro violación sexual tráfico ilícito de droga posesión ilícita comercio de armas de fuego y explosivos asociación ilícita constitución de pandillas extorsión y terrorismo es importante que nosotros sepamos que cuando un menor de edad se le procesa y se le sanciona si llegado a la mayoría de edad él todavía no ha cumplido la pena él debe pasar a los reclusorios de mayor edad es decir aquí en Panamá la joya la joyita la gran joya qué sé yo pero cuando llega ya debe estar con los jóvenes que están entre los 18 a los 21 años separado el resto de la población eso no ocurre y si cuando llega a los 21 años todavía no ha concluido la pena entonces se le va a mezclar con el resto de la población hay algunas partes que en estos centros donde están los menores si ellos han llevado una buena conducta y al cumplir los 18 años todavía no han cumplido la pena hay muchos directores de centros que los vean ahí eso es un error y es un delito porque la norma señala que hay que pasarlo a los centros penitenciarios de los adultos lo que sucede es que deben estar con los jóvenes de su edad en qué caso se puede aplicar la detención preventiva en los procesos penales seguidos a menores de edad que ya les dije ustedes les mencioné está en el artículo 61 cuando se suspende la detención preventiva o cuando perdón se procede la detención preventiva en aquellos casos en que una medida cautelar impuesta distinta a la pretensión preventiva ellos la hayan incumplido no fueron anotarse en el centro cambiaron de residencia entonces va otra vez al centro hasta que se finalice la investigación y se vea si es culpable o no se o cuando el delito así lo establezca que la medida cautelar es detención preventiva ante esa figura delictiva que le señale cuando prescriben los delitos cometidos por menores de edad mire para ver la prescripción no es cierto que cuando un menor comete un delito queda exento de responsabilidad penal eso es mentira puede ser que pase agachado pero la persona tiene la víctima o los parientes de la víctima o el representante legal de la víctima tiene un periodo de tiempo para interponer la acción y aquí lo dice el artículo 122 si son delitos como el homicidio doloso la persona tiene hasta siete años contado a partir del momento en que el menor de edad mató si son delitos por ejemplo como violación sexual secuestro robo tráfico ilícito de droga lesiones personales dolosas gravísimas lesiones personales dolosas con resultado muerte la víctima o el representante legal de la víctima tiene hasta cinco años para interponer la acción penal contados a partir del momento en que el menor cometió la acción y todos los demás delitos son tres años a mí me parece que debiera ser más para delitos de homicidio doloso y violación debiera ser diez años un menor de edad y vamos a abrir ya aquí a preguntas porque ahí finalizamos un menor de edad jóvenes que comete un delito que denota un alto perfil de peligrosidad como solo delito de naturaleza sexual o que comete homicidio ya lo perdimos olvídelo ya no se va a regenerar sobre todo los delitos de naturaleza sexual porque está comprobado que en la parte de su cerebro lo que controla la agresividad está un poquito más grande que el resto de las demás personas todos tenemos agresividad en nuestra parte del cerebro yo no soy psiquiatra así que no voy a cometer un oso explicando cosas que no son de mi especialidad lo voy a hacer en la forma sencilla que yo lo entiendo entonces ¿qué sucede? el agresor sexual esa parte no la puede controlar porque es un poquito más grande no es que va a aparecer con un chichón en la cabeza no eso es una cosa que solamente el experto a través de estudios lo ha podido determinar esa persona no se va a rehabilitar ese joven no se va a rehabilitar porque es probable que ese joven o fue abusado o tiene problemas de trastorno mental dime Prestan ya llegamos a las 9 y 57 mi pregunta es 7 años por homicidio tiene el estado para 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 una una demanda ya sea del estado o la parte afectada los parientes de la víctima en eeuu cuando se trata de homicidio no tiene no hay tiempo para lo civil tiene una especificación de hasta creo que son 7 o 10 años pero en el lado penal el estatuto de limitación o la prescripción como se dice aquí en Panamá pueden pasar 10 20 30 40 años y si tú hiciste ese homicidio tú vas a pagar por eso aunque tú te te salgas de la cárcel te fugues o aunque te evasión lo que pasa es que para ellos en los estados unidos ellos toman al pie de la letra la teoría del bien jurídico y para ellos es fundamental los delitos contra la vida y la integridad personal porque ellos creen fervientemente en que esa es una forma de garantizar su población porque si no hay población el estado no existiría y son imprescriptibles los delitos sexuales también en eeuu son imprescriptibles ¿por qué? porque resulta que el agresor hay que descubrirlo y hay que segregarlo de la población porque ya esa persona es por voto esa persona no se va a mejorar no es que hoy violé 20 niños mañana descubrí al señor y ya yo no voy a violar más eso no es cierto ojo y yo soy cristiana católica apostólica y panameña pero esa es la realidad esa es la realidad usted no va a cambiar ¿alguna otra pregunta? si no hay entonces yo voy porque el tema de que los adolescentes no pueden ser tratados como adultos en este país ajá más sin embargo le dan una medida cautelar si tienes menores de 14 años y si eres mayor de 15 tienen una sanción ¿cuál es la por qué la diferenciación si una persona de 12 años si tiene responsabilidad penal y hizo algo doloso debiera pagar como un adulto también si tú lo premeditaste si tú lo dijiste ¿por qué no te hacen cumplir eso también? a mí yo entiendo que están con la la ONU la declaración de la de derechos humanos pero realmente una persona que mata a los 11 años como usted dijo va a seguir matando y ya tenemos una persona exacto yo pienso que debe haber una modificación y esto debe depender no solamente del grupo etario sino de la figura delictiva que cometió porque el muchacho que robó que untó hasta que untó y robó con armas él se puede resocializar él se puede rehabilitar el que mató y violó el que incurrió en cualquier tipo de figura delictiva de naturaleza sexual o privó de la vida a una persona discúlpeme no se va a resocializar entonces quiere decir que esa figura delictiva ese menor de 12 años debe tener la misma suerte que el de 15 debe tener la misma suerte que el de 15 mire en la medida en que estemos eliminando los entes nocivos la población va a poder mejorar la población va a poder mejorar otra pregunta fíjense yo he esperado hasta el día de hoy para hasta aquí es la hasta aquí en la clase vamos voy a dejar de grabar para que usted pueda hablar porque me ha ocurrido en otro salón que hago el comentario y los estudiantes dicen está grabando no vamos a hablar profesora entonces voy a suspender hasta aquí la la grabación recuerde que yo esto lo subo al canal youtube y usted puede observar lo que se está diciendo gracias gracias Gracias.